Muy buenas lavitas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a este subespacio hermoso para que ustedes aprendan todo lo que yo a causa de chingaderas he aprendido, a putazos, así se enseñaba antes y así aprendí yo. Estamos grabando. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es necesario para la producción de su podcast y es nada más y nada menos que los micrófonos. Así es, así es, gracias, gracias. Hoy debería estar de hecho yo en este preciso instante en una fiesta de Halloween, pero no lo estoy porque estoy prefiriendo grabar para ustedes, así que por lo menos dale like, viejo cule. A ver, vamos a hablar cosas de huevas, pero que necesitas saber porque a partir de eso vas a poder entender cuál es el micrófono que más te sirve a ti. Ya me dijeron que me tengo que sentar bien, entonces vamos, ahí está, era. Es necesario que sepas todas estas cosas ñoñas porque solamente así vas a poder entender cómo funciona cada uno de los micrófonos y poder saber cuál es el que necesitas, el que se adecua a tus necesidades. Dicho lo anterior, vamos a empezar a hablar de cosas ñoñas. ¿Cómo sirve un micrófono? Bueno, un micrófono básicamente tiene la misión de convertir el sonido o las vibraciones análogas en señales eléctricas para que se conviertan a señales digitales. ¿Eh? Así, toma las vibraciones del aire, las recibe en una cápsula, la cápsula dependiendo del tipo de micrófono recibe estas vibraciones y choca consigo misma y eso genera señales eléctricas que pasan a tu computadora, a tu grabadora o lo que sea en donde sea que estés grabando. Esta realmente es la forma que funciona un micrófono. Por ejemplo, ¿has visto cómo funciona una de las bocinas grandotas de esas que traen los Zulus tuneados? Y ves como brincan así, uff, 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 así, pero a la inversa. De hecho, esto es un dato muy curioso, los audífonos pueden funcionar como micrófonos y viceversa en algunos casos. Ahora sabemos cómo funcionan los micrófonos. Sin embargo, hay distintos tipos de patrones polares, es decir, distintas formas de capturar lo que está cerca de ellos. Aunque realmente hay muchísimos y hay muy variados y cada uno se adecua muy bien para las necesidades de diferentes producciones audiovisuales, esta vez solo nos vamos a concentrar en tres. Existe el patrón polar ovni direccional, ovni, no ovni, ovni, que quiere decir que capta 360 grados alrededor del micrófono. Sirve perfectamente para ponerlo en medio de una mesa redondas en donde se esté hablando. El siguiente patrón polar que te quiero enseñar es el bidireccional. Este por lo general capta lo que está enfrente y detrás del micrófono. No capta nada que esté sucediendo a los lados, simplemente al frente y detrás. Esto sirve perfectamente cuando tú estás hablando frente a frente con otra persona en medio de una entrevista, por ejemplo. Y finalmente el más común, el cardioide. Fun fact, se llama cardioide porque justo tiene la forma de un corazón. Después de eso sigue el supercardioide y el hipercardioide, pero bueno, ese no nos importa tanto. Para saber más o menos cómo funcionan los micrófonos cardioides, tienes que imaginarte algo así como un cono frente a ellos que hace esto. Recoge todos los sonidos que estén frente a ellos y un poquito de lado. Sin embargo, su mejor recepción es siempre frontal. Y este específicamente es el que yo te recomiendo que utilices para grabar tus podcasts. Porque es el que recoge menos ruido, además de que al orientarlo correctamente puedes tener una señal mucho más limpia y una mejor nitidez de tu voz, claro. Perdonen ustedes que esté todo tan tirado y que no se vea bien la imagen, pero para fines prácticos nos funciona. Me estoy cambiando, entonces por eso ya no hay nada aquí atrás, pero quiero enseñarles un ejemplo de cada uno de los patrones polares. En este preciso instante estoy utilizando el patrón polar omnidireccional, por lo que no importa dónde esté hablando, si se fijan, yo me muevo alrededor del micrófono y se escucha más o menos al mismo volumen. Claro, interviene bastante la forma en la que estoy diciéndolo, pero yo puedo estar haciendo otras cosas acá. Se escucha también el teclado, si muevo la bolsa por este lado también. Se escucha, siempre se va a estar escuchando todo lo que esté sucediendo 360 alrededor del micrófono. Este es el patrón polar bidireccional. No hay nadie ahorita en mi casa, pero idealmente se escucha de frente, literal, aquí está el frente del micrófono. Y se escucha también si hablo desde atrás. Sin embargo, si yo hablo de este lado, se empieza a escuchar como un poquito más bajo. Se escucha más tapado, no se escucha tan nítido como si me vengo de este lado y empiezo a hablar como debería. Bueno, en este lugar sí funciona correctamente la captación de audio, pero si me vengo a este otro, pues claramente no se escucha igual, ¿no? Y para terminar, pues el cardioide, que es el que yo utilizo siempre, por lo menos en los streams, que justamente es el que puedo estar, ¿se acuerdan que les dije del cono? Pues el cono está aquí en este aspecto. Pero si yo hablo desde aquí atrás, pues ya no se escucha tanto, se escucha medio raro. Pero si hablo aquí ladito, se escucha bien, pero no tan nítido como si me vengo aquí atrás, en frente del micrófono. Es importante reconocer dónde está la pastilla de captación, porque muchas personas, específicamente en este modelo del micrófono, lo que hacen es hablarle como si el patrón estuviera aquí abajo, pero no, está aquí enfrente, literalmente frente donde está el logo. Ok, ahora ya sabemos que necesitamos encontrar el patrón polar de cardioide. Sin embargo, te vas a encontrar con diferentes tipos de micrófonos de todos los tamaños, formas y precios. La pregunta aquí es, ¿cómo los diferencias? Bueno, los micrófonos principalmente se dividen en dos. Ok, hay más, pero son mucho más caros y no creo que necesites un micrófono de listón en tu vida. Nos vamos a concentrar en dos específicamente. Primero está el más popular, los micrófonos dinámicos. Estos micrófonos se caracterizan por no necesitar alimentación phantom, ser extremadamente resistentes. De hecho, yo tuve un profesor en la universidad que decía que un micrófono dinámico era tan resistente que podrías martillar con él y no le pasaría nada. Y te ponía, o sea, esa era su pregunta en el examen. Además de que suelen ser mucho más baratos. Bueno, bueno, no mucho, pero son más baratos. En el top of mind de los micrófonos dinámicos siempre está Shure. Por ejemplo, el que todo mundo utiliza, el SM58, el SV100, el SM7B y por supuesto el MV7. Por poco y se me olvida contarles que justo este micrófono es un micrófono híbrido de Shure que tiene USB y también tiene XLR. Así que puedes utilizarlo de las dos formas. Ahora, existen otros micrófonos que se llaman micrófonos de condensador. Estos micrófonos se caracterizan por ser mucho más sensibles a cualquier sonido. Además, como funcionan por medio de electromagnetismo, es decir, ¿te acuerdas de las membranas que te decía que vibraban? Bueno, pues en un micrófono de condensador se trata de electroimanes que se juntan y cuando se llenan de energía se separan y están vibrando, lo cual lo hace muy frágil también. Además de que, pues obviamente, necesita alimentación fantasma. El llamado Phantom, que es un Más 48 que puedes encontrar en algunas interfaces, grabadoras o incluso consolas. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Aquí varía muchísimo en el tipo de contenido que quieres realizar. Si tienes la capacidad de tener un lugar ambientado para tener un micrófono de condensador y poder ecualizar y postproducir correctamente el audio, te recomiendo que utilices uno de condensador. Sin embargo, si vas empezando, yo no te recomiendo que tengas uno de condensador porque realmente no le vas a sacar muchísimo jugo. Recuerda que el principal lugar en donde se distribuye este tipo de documentación es Spotify y YouTube. Y ninguno de los dos te da High Resolution. Entonces no te preocupes, con un micrófono dinámico puedes lograr bastantes cosas y cosas muy bien hechas. Como te lo dije anteriormente y no me voy a cansar de repetírtelo, si tienes un lugar en donde hay mucho ruido, preferiblemente consiguete un dinámico. Con menos sensibles puedes estar más cerca de ellos, además te van a durar muchísimo tiempo. Ok, ya sabes qué tipos de micrófonos hay y cuáles son los que más te convienen según lo que vayas a realizar. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo sé cuál comprar? En el mercado actualmente te puedes encontrar miles de opciones, miles de opciones USB y XLR o Canon. Los micrófonos digitales o los de USB tienen la característica de que aunque sean de condensador, no necesitan ya alimentación extra porque ya vienen preamplificados. Es decir, al momento que tú los conectas a una computadora, la computadora lo alimenta y el micrófono hace su propio trabajo regresando la señal digital a la computadora. Y es maravilloso porque te quitas de muchos aparatos. Te quitas de una interfaz, de un ecualizador, de una consola, de un monitoreo extra. Algunos de estos micrófonos traen sus propias conexiones para audífonos, lo cual lo hace maravilloso porque cuando grabas en computadora suele haber un retraso entre lo que estás grabando y lo que puedes escuchar que estás grabando. Hay un ligero delay ahí que la verdad te va a hacer jalarte el cabello chingos de veces. Entonces, si puedes tener un micrófono que incluya su propia entrada para audífonos, es lo mejor que puedes escoger. Sin embargo, tenemos un ligero problema. En la mayoría de ocasiones, solo puedes conectar un solo micrófono. Hasta donde yo sé. Yo lo he intentado y solo puedes conectar uno a la vez. Es ahí donde entran los micrófonos convencionales de XLR o Canon. Lo bueno de estos micrófonos es que suelen ser mucho más confiables y no tienen tanto problema a la hora de conectarse y desconectarse, lo cual con los digitales llega a pasar. Sin embargo, la desventaja es que tienes que comprar una mezcladora o una interfaz que te permita convertir esta señal análoga en señales eléctricas o digitales dentro de tu computadora. Hay diferentes versiones. Yo te recomiendo la marca Behringer porque es barata y es muy útil. Además que la mayoría de sus interfaces te permiten grabar en multitrack, es decir, grabar cada micrófono por separado. Y esto es sumamente útil porque hay veces que una de las personas que está grabando habla mucho más bajo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Por lo menos si lo grabaste en un solo canal. Si tienes un poco más de presupuesto, te recomiendo que consigas una Tascam o una Zoom. Aquí te dejo algunas versiones que yo sé que son caras, pero te van a sacar de muchos aprietos, además de que podrás llevarlas a grabar al lugar en donde tú quieras. Sin embargo, también está la opción de que utilices tu propio celular para grabar dicho contenido. Como te lo había comentado en el video anterior, puedes conectar tus propios audífonos a tu celular y utilizarlo como lavalier. De hecho, yo en este instante estoy usando un lavalier. Tú no lo ves porque está aquí. Es un Mic Lab de Rode. Rode es una marca sumamente confiable y que te recomiendo muchísimo si vas a querer grabar en tu celular. De hecho, ellos mismos venden micrófonos para el celular que sirven de maravilla. La otra es que pues simplemente pongas a tu celular a grabar el audio sin nada. Aún así, créeme que vas a tener un audio mucho mejor que si solo dejas la cámara grabando sola o tu celular grabando sin micrófono extra. Créeme que está mucho mejor. Una vez que tienes todo tu equipo, te recomiendo que descargues un programa que se llama Audacity. Este programa es de software libre, es decir, no tienes que pagar un solo peso por él. Y si necesitas plugins extras como para convertir en MP3 o algún tipo de efecto que no venga ya por default, puedes descargarlo en su propia página. Sí, ya sé, es muy feo, es blanco, es muy básico, es todo lo que quieras, pero créeme que te va a ayudar y te va a dar las herramientas necesarias para poder brincar a los demás procesadores de audio. Una vez que dominas a Audacity, créeme, en serio, puedes conquistar lo que sea. Y no, no es difícil de utilizar, es demasiado fácil. Y bueno, esta es toda la información que necesitas para poder escoger un micrófono que te convenga y que te pueda ayudar a generar tu contenido exactamente como lo buscas. Si te es mucho más cómodo y quieres preguntarme directamente cuál es el equipo que yo te recomiendo que utilices, puedes dejarlo aquí. Psst, escríbeme porque no lo voy a poner aquí, porque al chile nadie nos está pagando nada. Y para finalizar el video, te voy a dar unos cuantos consejos que a mí me han salvado la vida múltiples ocasiones y que fui aprendiendo después de que la ola me revolcara varias veces. Número uno, si estás en un lugar ruidoso, por más que quieras que se escuche bien tu voz, utiliza un micrófono dinámico. Se acabó, fin de la discusión. Si vas a grabar con más de una persona, utiliza un interfaz o en su lugar una grabadora, som o tasca. No hay de otra, amigo. Así es la vida. Pide prestada a uno. Esto es muy importante y parece que sería estúpido decirlo y que todo mundo ya lo sabe, pero en serio, habla siempre de frente al pinche micrófono. Pasa todo el tiempo que la gente se deja llevar y empieza a hablar hacia otros lados. Los micrófonos tienen patrones polares y si te sales de este patrón polar, se va a escuchar muy extraño. O de plano muy mal. Utiliza siempre filtros anti-pop. Los filtros anti-pop son estos pequeños circulitos que parecen que tienen una media en medio, ¿sabes? O en su defecto, utiliza la esponjita que va en el micrófono. Esto te va a ayudar muchísimo porque va a eliminar los molestos ruidos de aire o golpes que le puedas dar a la cápsula o cualquier otra cosa. Ojo, la mejor forma de saber qué tal se está grabando tu audio es escuchándote. Ponte los chingados audífonos. Además, esto te va a ayudar muchísimo para controlar tu propio nivel de habla. Si no graban ustedes solos y graban aparte con otra persona, busquen un amplificador de audífonos. Estos son muy útiles porque así la otra persona se puede escuchar a sí misma y tú te puedes escuchar a ti mismo. Y ambos pueden saber si están hablando muy bajo o muy alto. Y por lo pronto es todo lo que tengo que decir para ustedes, muchachos. Muchísimas gracias por haber visto el video. Ya saben que si tienen alguna duda, con mucho gusto, déjenla en la caja de los comentarios. O pueden ir a mis redes sociales, Instagram es donde estoy más activo, a preguntarme cualquier cosa. Nos vemos la siguiente semana para otro video de... Para otro video de esta sección que decidí llamarle ya Escuela de Podcast. Entonces, si quieres más información, allí están mis redes sociales. Cuídate mucho. Si necesitas saber algo en específico sobre lo que quieres que haga un video, igual déjalo en la caja de comentarios y yo veré si lo hago o no. Cuídense mucho y no se preocupen si son raros. Acuérdense que ser raro es chido. Adiós. Adiós.